Mis amigos, aquí Tomeo Marco Segura Buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, te voy a mostrar en este video rapidito, que hacemos cuando deshuenzamos, desbaratamos o ya un refri va al kilo a la chatarra, para empezar mi suegro es el que se encarga de eso, los desbarata les quita la lámina, los deja pelones separa cobre, separa fierro, separa aluminio, porque todo eso él lo vende, se lo lleva y es un dinerito extra, no lo que sale así que, nada se desperdicia todo, todo se aprovecha Bien mis amigos para los que me preguntan que hacemos con los yonques, los que le quitamos el compresor, los que agarramos para refacciones, pues aquí están, miren aquí terminan aquí les vamos, el suegro les quita la lámina, les saca la lámina los pela, los deja pelones, y la lámina y todo eso se vende al kilo al fierro viejo para aprovecharlo ahí está y así quedan como este de aquí quedan pelones como este y este si, se va a la basura les pagamos a unos amigos para que se lo lleven y los tiren a la basura así es como quedan esas personas que nos preguntan Marco y que haces con el montón de cochinero cuando no sirve pues ahí está, ven así quedan pelones y acá está el área acá está el área de deshuesadero aquí es donde terminan los pobres y compresores que nos sirven y toda la lámina y cierro para llevar a vender obviamente se separa también el cobre se separa el aluminio y todo va a la recicladora y se gana un dinerito extra nos vemos en otro video vamos a ver ¡Gracias!